que no pasa nada si nos quedamos sin médico viene camión tiene un camión aquí buenas estamos sin comandante aquí aquí apoyo aquí hagamos todos los garris posibles tengo aquí gente, una patrulla entena ahí tiene no pi aquí voy contigo lo tengo aquí, una patrulla entera si, si, pero tiene no pi dentro entro y quítaselo hostia, me han dado por la de tenemos problemas al norte tenemos problemas al norte está fuera otro fuera no, está viendo el hijo de puta no, oficial, que lanza más granada veo los pi dos muertos espero que limpie te da una bala agarra así libera, mira a ver eso te pongo los ministros eh, eh, hay alguno aquí, al lado de mi cuerpo a la derecha de mi cuerpo en la esquina como una rata buena esa muerto tanque, tanque, tanque tanque marca Baker dirección iglesia deberíamos de ¿qué tipo de tanque? eh, medio con su puta vida no sé de dónde de la iglesia tanque llegando al cruce cuidado por irte para que hay, que hay dime que hay en el aseo en el aseo en el aseo tío, pero de estormación Chile, Garrison, marca Baker he visto que asumir dale chef, mueve, mueve ¿dónde ha tirado? ¿dónde ha tirado? vamos a tirar todo el punto lo voy a tirar a lo largo desde la carretera hacia el punto de defensa el que está cayendo ahora veo bastante gente ahí metida, cuidado necesito, hay que entrar a intentar quitar opis y todo lo posible no te quieres ahí estancar vale voy a echar el bombardeo ahora lo vamos a perder y vamos a perder los bits hay un tanque aquí y todo guarda mi amigo mi marca marca George dos fuera tengo el tanque me ha empujado como un buen uff, van a intentar atropellarlo cuando podría ser a Recon en el punto de defensa van a ir cerca del opi hostia puta si necesito aquí apoyo uff, aquí hay un Gary voy a poner un opi pero nadie ha ido a apoyo rapidísimo en serio necesito apoyo aquí tienes un opi tienes un opi tienes un opi si, tengo el opi está bien por aquí se ha colado una ahí se ha colado una ahí se ha colado una ahí y otro por la derecha y otro por la derecha vale, el de la izquierda se nos ha colado el de la izquierda se ha colado no lo veo vale, cuídate para la derecha sigue para la derecha sigue el camino que creo que hay un Gary ahí vale, vale lo veo muerto ese muerto queda otro por la derecha muévete para atrás y luego para la derecha cubriéndote con el camión de larga de aquí yo me quedo con él dando por culo voy a jugármela y voy a coger el camión y voy a tirar para allá tengo un tío aquí tengo un tío aquí delante mía hacia donde voy con el camión delante justo en la posición de nosotros Jeff, ¿no lo ves? ¿en serio? me está disparando de por ahí estoy ganando sin munición voy a meterle una granada aquí estás por ahí módulo el camión me van a matar casi seguro hay que buscar el opio que tienen por aquí han salido al menos seis tíos lo cual es que decís que posiblemente sea más un opio que un Gary muchas gracias no sé si puedes echar un vistazo a mi tanque que teníamos infantería detrás no sé si nos habrán colocado algo vamos a mirar a ver en la esquina justo justo en la esquina seguí el camino y al final del camino ya está perdido ahí había gente hostia otra vez se pierde la puta partida aquí aquí ¡DG!